Música Son iniciativas de cómo se ha logrado derrotar la violencia, cómo se ha logrado conquistar la paz en los sectores populares, la paz en los sectores urbanos, la paz que requiere la voluntad política, pero también la voluntad individual de personas que salgan adelante a enfrentar hoy una Venezuela violenta. No hay duda que el primer problema que tenemos los venezolanos es la inseguridad, pero ese problema se manifiesta fundamentalmente en la juventud, en los hombres jóvenes entre 12 y 22 años que consiguen en el camino de la violencia el camino que no consiguieron con la educación, con el trabajo, con el cariño familiar. Y este documental que hoy se está presentando recoge experiencias de personas que estuvieron en un momento dado de sus vidas en el camino, en el sendero de la violencia y que pudieron salir. El mensaje más poderoso que hoy nosotros le tenemos que dar a los venezolanos es que sí podemos vivir en una Venezuela segura, es que sí podemos vivir en una Venezuela de paz, de convivencia y de tranquilidad. Lamentablemente hoy no la tenemos porque no ha habido la voluntad política, no ha habido la decisión de quienes gobiernan de hacer de la seguridad, de la paz y la convivencia la primera prioridad.